Hola que tal amigos, venimos a Beto el futbolero, seguimos a Rusia 2018, esta vez vamos a analizar al grupo G y al grupo H Bueno pues en el grupo G estarán Bélgica, Bélgica llega como una de las selecciones más fuertes, está encaminada a ser el caballo negro Tiene un plantel muy vasto, muy grande y muy formal, para mi es una de las selecciones favoritas y que pienso que van a llegar lejos ¿Qué figuras tiene Bélgica? Bueno pues en la portería tiene a Thibaut Courtois, este portero que es del Chelsea y para mi es uno de los grandes arqueros En la media tiene a Eden Hazard que es su capitán, es un gran líder y yo creo que en Hazard va a tener Bélgica pues mucho potencial Mientras que tiene en la delantera a Bustaranji y a Rommel Lukaku, dos grandes delanteros y se espera mucho pues de esta selección Y como les digo está pintada para ser el caballo negro, otra selección que estará en ese grupo es la selección panameña Que otra que regresa a los mundiales, esperar que bueno no se espera mucho de Panamá pero pues no hay que dar a nadie por marco Panamá tiene un buen defensa que es Roman Torres, este jugador que juega en Zunders que es de la liga MLS Ya veremos como le va al conjunto de Panamá, otra selección que estará es la selección de Túnez La selección de Túnez que vuelve después de pues varios años que no ha estado en los mundiales Túnez llega con una selección africana, no se espera mucho de ellos pero igual como les digo no hay que dar a muerto por nadie Y el último equipo que estará es Inglaterra, Inglaterra llega con una de las selecciones más fuertes en este grupo ¿Por qué? Porque ha sido dos veces campeón y por la potencia que es Inglaterra Inglaterra llega con Robby Chain que es su delantero y se espera mucho de él Hay que recordar que Inglaterra pues no convocó a grandes estrellas así que pues veremos que le depara a Inglaterra El grupo H estará conformado por Polonia, Polonia llega también fuerte Hay que recordar que Polonia pues fue una de las primeras selecciones en clasificarse Polonia llega pues con un nivel vasto, completo, yo lo considero así pero su máxima estrella es el delantero del Bayern Múnich Es Robby Lewandowski que en estos partidos amistosos ha estado metiendo goles Es un gran delantero y es un gran rematador y yo creo que Polonia caminará de la mano de Robby Lewandowski El siguiente equipo que estará es la selección Senegal que vuelve al Mundial, es su segundo Mundial De hecho su primer Mundial fue el de Corea 2002 donde fue sorpresa Por eso que le respito no hay que dar por muerto a nadie Senegal vuelve a otro Mundial Hay que esperar que se espera mucho de él porque su técnico es uno de aquellos jugadores que jugó en el Mundial de Corea 2002 Vamos a ver que le va a la selección de Senegal El tercer equipo que estará en este grupo es la selección colombiana Los Cafetaleros llegan a otro Mundial El otro Mundial de 2014 les fue muy bien, no tienen por qué quejar Creo que fue una de las mejores selecciones Y vuelven otra vez, hay que recordar que Falcao no está convocado Pero tienen a James Rodríguez, este delantero que es muy bueno James Rodríguez yo creo que está desempeñado a ser un gran papel en este Mundial Y la última selección es la selección japonesa que vuelve a su sexta Copa del Mundo Este Japón pues ya es habitual que esté en los Mundiales Los japoneses llegan pues con un plantel vasto y bueno y muy complejo A esperar cómo le va a estos equipos Bueno si les gustó el video amigos suscríbanse, compártanlo y nos vemos en la siguiente Gracias